Estamos ya en el Parque del Teniente, arbitraje de Jurgio Osorio para este duelo entre O'Higgins en local y Católica. La visita comienza al fútbol, Boiseyur encara, supera Acevedo, le engancha Emboden y patea con la derecha. Su pierna menos hábil, Rodrigo. Bueno, decir que Católica cambió su línea defensiva jugando Emboden como lateral izquierdo y Hans Martínez haciendo la dupla de central con Marcos González. Y Acevedo como lateral derecho y O'Higgins arrancando con el hombre más peligroso del partido, Jan Boiseyur. Tiro libre de Ramírez que despeja Enríquez, cabecea de portería. Vamos a ver ahora esta acción importante. Acá se va a equivocar Enríquez, se la devuelve a Texas, va a entrar Lucho Núñez y claro, choca con el portero de O'Higgins en una jugada que va a traer polémica. Porque si bien es cierto que evitó el planchazo, Rodrigo fue una jugada muy fuerte que determina la expulsión del hombre cruzado. Sí, para mí era amarilla, no para expulsión. Fíjense que va con la pierna arriba. Temeraria, pero la aflecta. No hay un claro deseo de Lucho Núñez de agredir a Carlos Tejas. Luego con la inercia lo pasa a llevar, pero no era una agresión del delantero de Católica. Queda con 10 y en el minuto 8 del partido. Corre a los 25. Tiro libre. Mirosvich para Emboden. Y es el gol de la Católica. Jugada de laboratorio del elenco de Fernando Carvallo. Para anotar el 1 a 0 allá en el teniente de Rancagua. La deja pasar Jan Martínez. Estaba en una supuesta posición de adelanto. ¿Dará para cobrar a Opsay, Rodrigo? Sí, para mí ahí fuera de juego. Bueno, el disparo de Emboden. Y fíjense acá. Participa de la acción. Aunque está detenido, está parado. Está tapando al portero Carlos Tejas. Y puede incidir en que él levanta su pierna derecha. Y está efectivamente participando y está en fuera de juego Hans Martínez. Y se acaba la primera parte. Segunda parte. La pelota ya está rodando para lo que va a ser el complemento de este partido. Bocellur, el pelotazo largo. Arranca por la izquierda, el centro. Y ahí aparece Hans Gómez ganándole a Martínez. Recién había entrado por Javier García. Y el hombre Rancaguino, el hombre del equipo de San Paoli, que se eleva y el cabezazo va directo a la malla para el festejo de O'Higgins de Rancagua. Sí, una Católica muy contenida, jugando de contragolpe. Prácticamente no llegó nunca al arco de Carlos Tejas. Y O'Higgins con lo suyo de proponer buen volumen ofensivo. Llegó en muchas ocasiones al arco de Católica. Yo le tengo anotado dos acciones de peligro. Y acá un centro de Bocellur. Prácticamente el hombre más ofensivo por esa zona. Y aparece Hans Gómez. Una pelota que le sobrepasa. Y una marca muy pasiva de Martínez. Decreta el 1-1 para O'Higgins. Minuto 78. La va a tomar Gary Medel. El San Bombazo, el remate. Furibundo y el palo. Que le va a decir que no al seleccionado chileno. La principal figura de Católica. Lo más importante para Católica hoy, considerando que tenía 10 hombres, es el resultado. Porque si uno analiza la forma en cómo lo consiguieron. Fue un equipo muy, muy defensivo. Se acaba la acción y ese empate entre O'Higgins y Laucena. Redacciones.